Ya se te olvidó quién eres, ¿verdad? Ya no recuerdas por qué estás aquí. No comprendes lo que pasa alrededor tuyo. No entiendes la vida misma. Te sientes perdida, perdido. Desconectada y desconectado. ¿Y sabes qué? Sí, lo estás. Todos estamos desconectados. Nos han jalado los cables que nos conectaban a nuestra verdadera esencia, a la realidad, al quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos. Hemos todos experimentado una desconexión masiva. Es hora de despertar. Despierta. Es tiempo.